Que bendición hermanos estar con ustedes, me cayó bien el pastor, ya desde que dijo que me veía joven, me cayó bien el pastor, ya muchos dicen que tenemos 30, otros dicen que tenemos 31, 32, pero así pasa cuando lo corren por lo empedrado y sin aceite, hermanos, así pasa, así como nos maltratan, pero no hermanos, gracias a Dios, somos un matrimonio joven, gracias a Dios, nos llamó a temprana edad, y es más que un gusto, un privilegio poderle servir a Dios de una corta edad. Hemos podido experimentar grandes maravillas, hemos conocido lugares que nunca pensamos conocer, hemos experimentado tantas bendiciones que nunca pasaron por nuestra mente, no por lo bueno o por cuán grande puede ser, no, 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 por la maravilla de servir a un Dios todopoderoso. Entonces hermanos jóvenes, les animo a que consideren servir a Dios, involucrarse para el servicio de nuestro buen Dios. Acompáñenme con su Biblia y en segunda de Corintios capítulo número 8, segunda de Corintios capítulo número 8, gracias pastor, gracias, es un gran gusto poderle conocer, poder presentar nuestro ministerio en su iglesia, conocer a cada uno de los hermanos, es un gran gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Como lo mencioné el pastor, no recuerdo si lo mencioné yo, somos enviados de la iglesia bautista fundamental de Celaya, la ciudad de Celaya es la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel, pero nosotros la hacemos cajeta ahí en Celaya. Entonces, esperemos un día puedan echarse una voltecita por allá, cualquier cosa, háganoslo saber para ver en qué podemos servir y qué podemos hacer por ustedes cuando estén por allá. Pero gracias, gracias pastor, es una gran bendición estar por acá. Seguiremos visitando iglesias solamente la próxima semana en esta zona de aquí de Ensenada, después regresaremos para visitar el resto en Tijuana, y después seguiremos visitando iglesias por toda la orilla de la frontera hasta llegar hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya de ahí bajaremos a Ciudad Juárez, estaremos visitando ahí iglesias en Ciudad Juárez, pasaremos después a Monterrey, Saltillo, bajaremos a Celaya otra vez. Para ahora iniciar el siguiente año queremos visitar iglesias en el sur del país de México, Cancún, Campeche y todo hacia el sur. Así es de que, por favor, hermanos, necesitamos mucho, mucho de sus oraciones. Por favor, llévese una tarjetita y póngala por ahí donde usted se acuerde de los misioneros, tal vez en su mesa, tal vez en su refrigerador, tal vez en la recámara, en el buró, no lo sé, pero por favor le rogamos de sus oraciones. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al versículo número 4. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. ¿No tiene ahí hermanos? Dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vea lo que dice el versículo número 4, me llama la atención estas palabras. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, el privilegio de participar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre bendito por esta tarde, gracias por esta maravillosa tarde, gracias por esta oportunidad que me da de presentar nuestro ministerio ante esta bella iglesia y ante cada uno de mis hermanos. Por favor, mi Señor, quiero rogarle por estos momentos que por favor, durante estos minutos usted me use con el poder de su Santo Espíritu. Quíteme de en medio y ponga las palabras en mi boca para dar a expresar este sermón con claridad. Ponga las palabras en mi boca, por favor, mi Señor, y ayúdeme a ser claro con este sermón. Por favor, le ruego que toque el corazón de cada uno de mis hermanos y nos ayude a tomar decisiones en esta noche. Y sobre todo, mi Señor, que la gran comisión se lleve a cabo de nosotros también teniendo parte. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer, hermanos, esta carta o esta porción de estos versículos, de una carta que escribe Pablo a las iglesias en Corinto. Les pone como ejemplo a estas iglesias en Macedonia, que tal vez si lo leyéramos lentamente y detenidamente, pareciera que la Biblia se pudiese contradecir. ¿Cómo es posible de que unas iglesias o unas personas estén pasando por tribulación y tengan abundante gozo? ¿Cómo es posible de que tengan necesidad, tengan profunda pobreza y abunden en riquezas de su generosidad? Ahora, mis hermanos, claro que no, la Biblia en ningún momento, de pasta a pasta, la Biblia no se contradice en ningún momento. Pero sí, mis hermanos, lo que estaba pasando en las iglesias de Macedonia era una gran verdad. Las iglesias de Macedonia sí estaban pasando por problemas de tribulación. El Imperio Romano estaba creciendo y estaba afectando, se estaba apoderando de las regiones de su alrededor. Y la región de Macedonia ahora eran una de las que estaban siendo afectadas. Quiero, a pesar de eso, estas iglesias en Macedonia tendían gozo, estaban contentas a pesar de su tribulación. Y no solamente eso, tenían necesidad, vivían en profunda pobreza, pero a pesar de su profunda pobreza, ellos abundaban en riquezas de su generosidad. Eran generosos. Imagínense cómo era el diario vivir de los macedonios. Imagínense cómo eran sus casas, cómo era su vestimenta, cómo era su alimento de los macedonios. Pero ellos querían dar tanto, mis hermanos, que dicen en el versículo número 4, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La misma iglesia de Macedonia le pedía a las iglesias, perdón, de Macedonia, le pedían a Pablo, por favor, déjanos participar. Déjame seguir dando, déjame seguir apoyando. Sí, ya sé que tengo necesidad, tengo pobreza, pero por favor, dame la oportunidad de servir, dame la oportunidad de dar. Quiero seguir dando, quiero seguir participando. Ahora las iglesias de Corintios estaban levantando una ofrenda. Vean lo que dice en Primera de Corintios, capítulo número 16. ¿Para quién eran estas ofrendas y para quién iban dirigidas estas ofrendas? No iban tanto para una persona, aunque sí respaldaron en el ministerio de Pablo, las iglesias de Macedonia. Pero en específico, estas iglesias de Corinto, vean a quién se estaban levantando las ofrendas. Primera de Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo todo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde, hermanos? A Jerusalén. La ofrenda que se estaba levantando no era para una persona específicamente, no era para una agrupación, específicamente era para las iglesias en Jerusalén. Para los hermanos ahí en Jerusalén. Ellos desde su lugar querían apoyar y se estaban levantando ofrendas para Jerusalén, las iglesias de Corinto. Y es por eso que Pablo les pone como ejemplo a estas iglesias en Macedonia. Cómo era posible de que ellos pasaran por tribulación, por diferentes problemas, por necesidades. Pero ellos querían tener parte, querían participar. Pero no solamente eso me llama la atención, sino como Pablo menciona esto, que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos nos pidieron a nosotros, dice Pablo, nos pedían tener ese privilegio. ¿Qué tenía Pablo al pensar en su mente que era un privilegio participar en la obra misionera? ¿Qué pasaba por la mente de Pablo? ¿Qué acaso se le subió el humo a la cabeza a Pablo el pensar que es un privilegio participar en la obra misionera? ¿A qué acaso Pablo se sentía en la última coca del desierto? ¿Se sentía el rambo de las películas para creer que es un privilegio participar en la obra misionera? ¿Nada más porque ese es misionero? No, mis hermanos, en realidad es un privilegio participar en la obra misionera. Es la mera verdad, es un privilegio. ¿Y qué es la palabra privilegio? Buscando en el significado, la palabra privilegio es la ventaja exclusiva o especial que goza a alguien por concesión de un superior. Mejor dicho, ventaja o exclusividad. La exclusividad de participar en la obra misionera. Mis hermanos, el participar, invertir, orar o ir al campo misionero es un privilegio que solamente los hijos de Dios gozamos. Ni Carlos Slim, ni Salinas de Gortari, quien sea el inversionista mayor aquí en México, no goza de estos privilegios. Más que usted y yo que participamos en la obra misionera. Si usted no participa en la obra misionera, quiero que vea, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, de los privilegios que usted está perdiendo. Pero si usted participa en la obra misionera, quiero que se goce junto con nosotros que participamos en la obra misionera, los privilegios que tenemos nosotros de tener parte en la obra misionera. ¿Por qué es un privilegio participar? Y es el título de la enseñanza de esta noche. El privilegio, o mejor dicho, los privilegios de participar en la obra misionera. ¿Por qué? ¿Cuáles son los privilegios, misionero? De participar en la obra misionera. Acompáñenme lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios, capítulo número 8. 2 Corintios, capítulo 8. Sabemos que ellos mencionaban participar, hermanos, porque había una obra que se estaba ya llevando a cabo. Alguien ya había iniciado la obra. Y nuestro Señor Jesús inició esta obra de la salvación de todo el mundo perdido. Pero no solamente esa obra, ellos querían participar, sino en la obra que estaba llevando a cabo Pablo en su segundo viaje misionero cuando visitó a la región de Macedonia. ¿Cuál es esa razón o cuáles son los privilegios de participar en la obra misionera? La primera, el primer privilegio que quiero que veamos, vea lo que dice en 2 Corintios, capítulo 8, versículo número 1. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Este, mis hermanos, este fue el motivo por el cual estas iglesias de Macedonia estaban pasando por pobreza, por tribulación, pero estaban contentos, estaban pasando por necesidad. Pero ellos daban, ¿por qué? Vimos ahí que la gracia de Dios se ha manifestado a las iglesias, ¿de dónde? O se ha dado a las iglesias, ¿de dónde, hermanos? De Macedonia. Ese fue el motivo. ¿Por qué entonces es un privilegio participar en la obra misionera? Porque es un privilegio ser copartícipe de la gracia de Dios. Las iglesias de Macedonia, hermanos, ellos experimentaron la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cómo fue posible? Vea lo que dice en Hechos, capítulo número 16, versículo número 6. Y aquí vemos un poco de historia, cómo estas iglesias de Macedonia experimentaron en carne propia la gracia de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Versículo número 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vea nada más esta parte del segundo viaje misionero de Pablo. Mientras él iba por el segundo viaje misionero, dice la palabra de Dios que tuvo la oportunidad para entrar y predicar la palabra de Dios en Asia. Ahí lo tenía de pechito para predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Después siguió avanzando y tenía la región ahí en Bitinia, y tenía esa oportunidad para predicar el Evangelio en Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mientras seguía en este viaje misionero, dice la palabra de Dios que tuvo una visión a este varón macedonio, que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hey, por favor, ven a Macedonia, te necesitamos, ayúdanos. ¿Quién era el que se estaba manifestando en esta visión? Prácticamente era el Espíritu Santo, obrando a través del ministerio de Pablo, para llevarlo exactamente a Macedonia, a predicar el Evangelio ahí en Macedonia. Y vemos, si continuamos la lectura más adelante, podemos dar cuenta que Pablo obedeció y fue ahí a Macedonia, a la región de Macedonia, a predicar la palabra de Dios. Ellos experimentaron la gracia de Dios en su vida. ¿Cómo es posible de que Dios mandó a Pablo para que nos trajera las buenas nuevas a nosotros? Somos pobres, estamos pasando por tribulación. ¿Cómo es posible de que venga, nos traiga el Espíritu Santo a Pablo y nos traiga las buenas nuevas de salvación? Gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Ellos estaban contentos, ellos sabían que no tenían nada que dar, tal vez, de sus bolsillos, nada que entregarle, ofrecerle a Pablo para que se fijara en ellos y llevar la palabra de Dios. No tenían nada, tal vez, para que Dios se fijara en ellos humanamente pensando. Sabemos que a Dios fue el interés de nuestro Señor Jesús, es de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que Dios está en el deseo de nuestro Dios, son las almas perdidas. Podemos darnos cuenta que ellos experimentaron la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no predicó el Evangelio en Macedonia? Perdón, en Asia. ¿Por qué no predicó en Bitinia? ¿Por qué lo trajo el Espíritu Santo directo a nosotros a través de esa visión de ese hombre? Ahora, pudiese ver, hermanos, que fuera como una escalerita. Primero, quien experimentó la gracia de Dios en su vida fue Saulo, fue Pablo, hermanos. Podemos ver ahí en Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8, versículo número 3, quién era Saulo y el trabajo que llevaba a cabo Saulo. En Hechos 7, al final del capítulo, podemos ver que por la consecuencia, por voluntad de Pablo, Esteban estaba siendo muerto, apedreado. Pero no solamente eso, eso. En Hechos capítulo 8, versículo número 3, podemos ver que Pablo dice a la Biblia que asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué trabajo tan despiadado tenía Saulo? Imagínense nada más, ¿qué merecía Saulo, hermano, hermana? Merecía simplemente la muerte, merecía quemarse en el mismo infierno Saulo por todas las perversidades que él hizo. Pero gracias a Dios por la gracia y misericordia de nuestro Dios, que le alcanzó a él para rescatarle y usarle a él a través de su vida, de su pasado, de su testimonio. Dios quería glorificarse en la vida de Saulo para que el nombre de Dios fuera proclamado hasta lo último de la tierra. Saulo experimentó la gracia de Dios en su vida. De hecho, él lo menciona, vea lo que dice en Primera de Corintios, capítulo número 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 10. Dice la palabra de Dios ahí, Primera de Corintios 15, 10. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él sabía que si estaba vivo era por la gracia de Dios. Él sabía que si Dios le estaba usando poderosamente, era por la gracia de Dios. Él no merecía nada. ¿Qué es la gracia de Dios? Podemos resumirlo brevemente en un regalo no merecido. Él sabía que la salvación de su alma era por gracia de Dios. Estar con vida era gracia de Dios. Estarle usando Dios a través de él era la gracia de Dios. ¿Por qué no merecía nada? Solamente era la infinita gracia de Dios que se estaba manifestando en la vida de Saulo, de Pablo. Ahora no solamente él experimentó la gracia, la gracia de Dios, sino también las iglesias de Macedonia experimentaron la gracia de Dios. Pero ellos no querían quedarse satisfechos con solamente experimentar la gracia de Dios en su vida. Sino ellos también comenzaron a apoyarle a Pablo para que la gracia de Dios se siguiera haciendo saber a las demás regiones, a las demás ciudades. Ellos querían que también la gracia de Dios fuera conocida. Y es ahí donde es un privilegio, el privilegio de ser copartícipe de la gracia de Dios. Entendamos hermanos que la gracia de Dios no es la gracia de Alan, no es la gracia de un predicador. Es la gracia de Dios. La misma palabra lo dice. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la misma palabra de Dios lo menciona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde, ¿quién mis hermanos? De Dios. La gracia no depende de una persona, es de Dios. Es ahí mis hermanos que es un privilegio. Es un privilegio ser copartícipe de esa gracia tan preciosa y tan divina que es de nuestro buen Dios. Mis hermanos, si ha pensado usted, ha pensado, ha recapacitado hermano, hermana. ¿Por qué yo? ¿Por qué habiendo ocho mil millones de habitantes? ¿Por qué Dios me rescató a mí? ¿Por qué yo estuve a salvo después de esa balacera que ocurrió en aquel momento? ¿Por qué Dios me salvó a mí de la drogadicción, del alcoholismo? ¿Por qué Dios me rescató a mí, rescató mi matrimonio? ¿Por qué a mí me salvó de esa enfermedad? Tal vez que nadie me daba una segunda oportunidad de vivir. Los médicos me habían dicho todo lo negativo. ¿Por qué Dios me rescató a mí? ¿Por qué Dios me permite estar sentado aquí en la iglesia escuchando palabra de Dios? ¿Por qué tengo a mi familia? ¿Por qué tengo estas bendiciones? No es que lo merezcamos hermano, está experimentando la gracia de Dios en su vida. Cada uno de nosotros, seamos sinceros. Lo único que merecemos es el infierno ardiente, mis hermanos. Pero gloria a Dios por la infinita gracia y misericordia de nuestro Dios. Que estamos aquí con vida. Disfrutamos tantas bendiciones. Invertimos en la obra misionera. Tenemos una iglesia, un pastor, quien nos dirige a los cantos. Tenemos himnos para entonar. Tenemos las fuerzas para entonar himnos. Nos podemos congregar libremente. Sabiendo que el lugar es donde no se permite predicar la palabra de Dios. Aquí gozamos de tantas bendiciones. No porque lo merezcamos, sino porque estamos experimentando la gracia de Dios en nuestras vidas. Y saben mis hermanos, es aquí donde entra nuestro trabajo, mis hermanos. Gloria a Dios. Ya la gracia de Dios llegó a mi vida. Gracias a Dios me alcanzó a mi vida. Pero no solamente tenemos que quedarnos con la gracia de Dios. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que la gracia de Dios se siga haciendo saber hasta lo último de la tierra. Es ahí donde entra el privilegio, mis hermanos. Que tal vez yo no puedo ir al campo misionero por mi edad, por mi trabajo, por mi familia. Pero sí puedo apoyar para que la gracia de Dios llegue a Paraguay. Sí puedo apoyar para que la gracia de Dios sea conocida en Uruguay, en Argentina, en Chile, en la Patagonia Argentina, allá en Perú, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Belice. Allí es donde usted y yo deberíamos sentirnos privilegiados. Que no vamos anunciando un grupo político. No enviamos, andamos anunciando a una persona. No andamos anunciando a una empresa. No, mis hermanos. Andamos y iremos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Para que la gracia de Dios sea manifestada hasta lo último de la tierra. Oh, mis hermanos, qué maravilloso. Tú puedes ir a misionero, pero eso es algo tan sencillo. No, mis hermanos, no es algo tan sencillo. Es un privilegio que usted y yo gozamos, mis hermanos. El hecho de llevar la palabra de Dios ahí al interior de la selva. Allá tal vez donde nadie quiere ir. Llevar el evangelio con un folleto, un tratado, la Biblia, algunos versículos traducidos en un idioma. Llevarle las buenas nuevas de salvación. Y que la gracia de Dios sea conocida ahí en el interior de esa selva. Qué glorioso, hermano, hermana, que usted no puede ir, pero sí puede hacer lo posible para que la gracia de Dios llegue a esos lugares. Y de hecho, hermanos, deberíamos de verlo como una responsabilidad. Vea lo que dice en Mateo capítulo número 10, versículo número 8. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 10, 8. Sí, hermanos, hemos recibido de gracia. Hemos obtenido mucha gracia de parte de Dios, pero no solamente queda ahí. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo 10, 8. Dice la palabra de Dios ahí. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Da de gracia. Así como recibiste de gracia, da de gracia. Así como Dios te rescató a tu familia y a tu matrimonio de este mundo tan perdido, así también debes de hacer lo posible para que las demás familias en el resto del mundo sean transformadas. Así como Dios te sacó del alcoholismo, de la drogadicción, así debes de hacer todo lo posible para que ya afuera las demás personas salgan del alcoholismo y de la drogadicción. Así como Dios restauró tu vida, restauró tu entorno, restauró tu trabajo, tienes una iglesia. Debes hacer todo lo posible para que también eso suceda en una parte del mundo, porque de gracia recibiste. ¿Qué tenemos que hacer? Da de gracia. Gloria a Dios por la infinita gracia y misericordia de parte de él para con nosotros. También la gracia de Dios debe hacer esa vida hasta otro lugar. Oh, mi hermano, qué privilegio, hermano o hermana. Goza usted al apoyar a la obra misionera. El hecho de saber que está apoyando un misionero para que le lleve el evangelio a ese hogar. A ese hogar donde se escuchan gritos, se escuchan lloros, se escuchan golpes de un hombre, de una mujer, de niños llorando porque hay un hombre que le está pegando a su padre o a su mamá. Niños llorando porque hay violencia en su casa. Es ahí donde entra el privilegio, hermano. El privilegio de que usted va a apoyar a un misionero para que llegue a esa casa. Que ese misionero toque esa puerta, les dé el plan de salvación a esa familia. El hombre acepta a Jesús en su corazón, la mujer acepta a Jesús en su corazón. Ahora en esa casa, en ese hogar, hay un cambio de 180 grados. Ahora esas personas aceptan a Jesús y alaben ahora a Jesús. Se congreguen en un lugar y ahora ya no son gritos, golpes. Ahora es un lugar, es un hogar donde esa familia se congregará para escuchar de la palabra de Dios. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación a otro lugar para que la gracia de Dios sea conocida a ese joven que está a punto de meterse en esa guerrilla. Ese joven que está a punto de armarse con armas de grueso calibre y en meterse al narcotráfico. Y que un misionero llegue a ese hogar con ese joven, toque la puerta, que ese joven conozca la gracia de Dios en su vida. Qué privilegio gozamos al apoyar la obra misionera. El privilegio de ser copartícipe de la gracia de Dios. ¿Por qué es un privilegio? ¿Cuál es otro privilegio misionero de apoyar la obra misionera? ¿De qué me estoy perdiendo? O más bien, ¿de qué estoy gozando al apoyar la obra misionera? La segunda cosa, vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo número 16. Vea lo que dice la palabra de Dios. Lo que sucedió en la historia con estas iglesias de Macedonia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 16. Versículo número 14 y versículo número 15. Dice la palabra de Dios así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ven hermanos que el evangelio alcanzó a esta mujer llamada Lidia. Pero no solamente fue a esta mujer llamada Lidia. Veamos más adelante el versículo número 25 del mismo capítulo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacodían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Más Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas miedo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablamos la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero si podemos darnos cuenta, el Evangelio no se lo llegó con el carcelero de Filipos. Podemos ver que más adelante el Evangelio también llegó a Tesalónica, pero no solamente a Tesalónica. El Evangelio también llegó a Berea y no solamente en Berea. El Evangelio también siguió avanzando a Atenas y no solamente en Atenas, el Evangelio siguió corriendo. ¿Por qué? Porque estas iglesias de Macedonia estaban apoyando a Saulo para que el Evangelio siguiera corriendo. Y saben, mis hermanos, es ahí donde encontramos el segundo privilegio. ¿Por qué? ¿Cuál otro privilegio hay al participar en la obra misionera? Hermano, el privilegio es de llevar el Evangelio fuera de nuestros contornos. Ese es un tremendo privilegio. El Evangelio le llegó a Lidia y estaba contenta, estaba gozosa. Yo creo que Lidia era una de las que también le rogaban a Saulo, a Pablo, a Saulo. Ellos habían experimentado la gracia de Dios en su vida. Y ellos así como lo habían experimentado, querían que también otras personas lo experimentaran. También en el carcelero de Filipos y su familia, también allá a Tesalónica. Querían que el Evangelio siguiera corriendo. Y de hecho, Pablo se los confirma y era una carta a Tesalonicenses. Vea lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses. Versículo número, capítulo 1, versículo número 8. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí. Pablo, él mismo se lo confirma. 1, 8. Primera de Tesalonicenses, 1, 8. Dice la palabra de Dios ahí. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No solamente el Evangelio le llegó a ustedes a Tesalonicenses. No se preocupen. Siguió avanzando el Evangelio aún más allá afuera de donde estaban ustedes. Y es ahí, mis hermanos, donde entra el privilegio en apoyar, invertir. Para que el Evangelio siga llegando a más lugares. No solamente en Senada. No solo a Baja California Norte. No solo a México. Sino también llevar el Evangelio fuera de nuestros contornos. Más allá de las regiones. Más allá de los países. Es un privilegio, mis hermanos. Llevar las buenas nuevas de salvación. A través de toda la historia de la humanidad. Gente ha tratado de destruir este precioso libro. Gente ha pagado con su propia vida. Con su propia sangre. Este precioso libro. A pesar de la historia, mis hermanos. A través de la historia, perdón. Gente ha tratado de destruir este precioso libro. La palabra de Dios. La gente sabe. La humanidad sabe. Que este precioso libro sigue teniendo poder para transformar a las personas. Gente sigue y sabe que este precioso libro tiene poder para transformar vidas. Transformar matrimonios. Transformar hogares. Hermanos, este precioso libro sigue estando vivo. La palabra de Dios sigue teniendo poder, mis hermanos. Recuerdo, se me viene a la mente, este hombre, ateo, escritor ateo, Voltaire, famoso Voltaire. Él lo mencionó en diferentes ocasiones y dijo varias cosas en contra del evangelio y de la palabra de Dios. En una ocasión dijo que Jesús utilizó a 12 personas, a 12 discípulos para propagar el evangelio. Y Voltaire dijo, yo voy a demostrarle al mundo entero que con una persona este libro será destruido. Voltaire dijo que después de su muerte daría 100 años a lo mucho para que este libro se extinguiera. Eso fue aproximadamente en el 1770 y pico. ¿Y qué creen, mis hermanos? Estamos en pleno siglo XXI. Año 2023. ¿Y qué creen? Este precioso libro sigue estando en pie. Este precioso libro, hermanos, se sigue imprimiendo. No por nada este libro es el más libro, el libro más vendido en toda la historia. No por nada este libro es el libro más impreso en toda la historia. No por nada este libro es el libro más traducido en toda la historia. No por nada este libro es el libro más dialogado en toda la historia. Este libro tiene poder para transformar vidas, mis hermanos. Este libro sigue teniendo poder, el mismo poder que tuvo la palabra de Dios hace cientos y cientos de años. Es el mismo poder que sigue teniendo hoy en día para transformar personas. Y por cierto, para atraer ayudamientos fuera de nuestros contornos. ¡Qué bendición! ¡Qué glorios, hermanos! No sé si ustedes están viendo, pero en Ecuador está pasando un tremendo avivamiento. El pastor Víctor Gallo, en medio de la selva, levantando su lugar de despegue para su avioneta. Donde va a levantar una casa hogar para los niños. Y va a tener su pista de despegue para una avioneta. Un misionero cristiano, un pastor cristiano, bautista, predicando las buenas nuevas de salvación. Hasta esos lugares está llegando la palabra de Dios. ¡Qué gozo de los hermanos que están invirtiendo en Ecuador! Hay un tremendo avivamiento allá. ¡Qué contentos los hermanos! Y mis hermanos, ustedes y yo, podríamos gozar de lo mismo. Al saber que yo no puedo salir de México, de Ensenada. Pero sí puedo apoyar para que el Evangelio llegue a diferentes partes del mundo. ¡Cambie vidas! ¡Transforme vidas! ¡Se levanten ministerios! ¡Reos! Hermano, no creo que a usted le gustaría entrar a esa cárcel de Tacumbú. En esa cárcel nos encontramos a hombres que estaban de tiempo completo. ¿Cómo se le... Cadena perpetua. Que estaban de cadena perpetua. Me encontré a cuatro mexicanos allá en la cárcel. Esos mexicanos por donde quiera andan regados. Ojalá sea para lo bueno también. Me encontré a cuatro mexicanos ahí en la cárcel. Los encontraron por narcotráfico ahí en Paraguay. Se enfrentaba a una condena de 36 años de prisión. Llevaban 11 y estaban peleando para que se lo dejara en 15 años a estos hombres. Allí en la cárcel. Pero hermanos, no creo que a nadie les gustaría ir al interior de esa cárcel de Tacumbú. Una cárcel donde hay muchos reos. Donde apenas hace dos años hubo un motín. Más de siete muertos en este motín. Porque en esta cárcel está dividida en dos. Lado derecho el PCC. Lado izquierdo el Clan Rotella. Una cárcel completamente peligrosa. ¡Ay! Yo no puedo ir, misionero. Pero ¿qué cree? La Gran Comisión sigue estando ahí dentro de esa cárcel. Pero qué bendición, hermano, hermana. Que usted apoye a un misionero para que lleve el Evangelio dentro de esas cárceles. Y la Palabra de Dios se predique en esa cárcel. Y el Evangelio cambie vidas en esa cárcel. Y haya cánticos. Haya un culto, una iglesia dentro de la cárcel. Y que reos cambien. Y reos salgan a sus casas y sean completamente cambiados. Reos transformen su vida. Porque este precioso libro puede tener y tiene poder para transformar las vidas de estos reos. Qué precioso, mis hermanos, que usted tenga parte para que esos reos sean salvos. Cuando estuvimos ahí en Paraguay, los reos nos marcaban al número de teléfono del folleto. Donde venían las Biblias, le metimos folletos ahí en la Biblia. Para que viera la dirección de la iglesia. Los reos nos marcaban, hermanos. Ustedes muchas veces, o nosotros muchas veces dejamos las Biblias olvidadas en la iglesia. Los reos nos marcaban, oye, tráeme Biblias. Me faltó una Biblia, hermano. Tráigame una Biblia. Hey, hermano, me dé una Biblia, pero llévele una a mi esposa. Vaya a mi casa, vive aquí, acá y acá. Vaya, por favor, a mi casa. Llévele una Biblia y háblele de la Palabra de Dios. Ellos están deseosos de saber más de este precioso libro. Si vieron y se dieron cuenta en el video de presentación. Habían reos, hermanos, que querían buscar Romanos 5.8. Querían aprender de la Palabra de Dios. No sabían dónde estaba Romanos 5.8. Pero querían ver lo que decía Romanos 5.8, mis hermanos. ¡Qué privilegio de llevar el Evangelio fuera de nuestros contornos! ¡Qué privilegio, mis hermanos, de participar para que el Evangelio siga avanzando! Vean lo que dice Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5 al versículo número 8. Filipenses, capítulo número 2, versículo 2. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, semilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué hizo todo esto el Señor Jesús? ¿Con qué motivo? Vea el versículo número 9, versículo número 9. Por lo cual, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y vea el versículo número 11, que si todos compartiéramos este mismo deseo que también tuvo nuestro Señor Jesús, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oh, mi hermano, qué bendición sería que cada uno de nosotros compartiéramos ese mismo sentir, que en Paraguay toda lengua confiese que Jesucristo es el único Rey y Salvador de este mundo. Qué privilegio, mis hermanos, y qué bendición que todos compartiéramos este mismo deseo, que en nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, se doble toda rodilla, toda lengua el exalte, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa debería ser nuestra misión de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Qué privilegio, mis hermanos, de no llevar un partido político, una propaganda, no hablar de la coca, de la pepsi, no, hablar de Jesús como el único Salvador de esta humanidad. Qué precioso es llevar las buenas nuevas de salvación y sobre todo compartir el privilegio con los demás hermanos para que puedan formar parte de la Gran Comisión. La tercera y última cosa, o el tercer privilegio de participar en la obra misionera, ve lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 8, versículo número 5. Estas iglesias de Macedonia tuvieron un gran crecimiento espiritual, que de tal manera, vea lo que ellos hicieron, versículo número 5 del capítulo 8. Estas iglesias de Macedonia, hermanos, entendieron en primer lugar quién era Dios y después, hermanos, todo eso sucedió en cadena. Ellos se entregaron a sí mismo a Dios para servir a Dios, para vivir para Dios, para darse a Dios el servicio para Dios y por supuesto, para invertir para la obra de Dios. Y no solamente eso, ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Vea lo que Pablo le recalca o le recuerda aquí en Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Recuerden que Filipos era la primer ciudad donde Pablo llegó ahí a Macedonia a predicar la palabra de Dios. Estas mismas ciudades donde se encontraban por tribulación y pobreza. Vea lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Vea lo que le recuerda a estas ciudades que estaban pasando por tribulación y en pobreza. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto me lleva hermanos a la tercera y última cosa. ¿Por qué es un privilegio participar en la obra misionera? ¿Cuáles son los privilegios? Porque participar en la obra misionera es un privilegio invertir en lo eterno. Al participar en la obra misionera es un privilegio hermano, hermana, invertir en lo eterno. Invertir donde vale la pena invertir. Ellos sabían, los macedonios, que no tenían nada en la tierra que dar. ¿Qué ofrecer? ¿Qué darle a Dios o a las demás personas? Pero ellos sabían también y entendieron que solamente estaban de pasada aquí en la tierra. Es por eso que ellos entendieron que estaba, iba a su morada eterna, estaba ahí en los cielos. Es por ellos que ellos dieron, participaron, pues tuvieron más parte en la obra de Dios. Le rogaron a Pablo que le concediese el privilegio de participar. Y mis hermanos, es ahí la realidad cuando entendemos que cada uno de nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿A alguno de ustedes le gustaría fincar en la casa del vecino? ¿A quién le gustaría levantar un segundo piso en la casa del vecino? ¿A quién? Si alguien se anima para que, decirle ahí en mi casa, ahí en Celaya, a ver si nos echa un segundo pisito. Nadie, ¿verdad que no, hermanos? Nadie se animaría a levantar agua en una casa ajena. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es mío. Porque tarde o temprano me va a llegar el vecino. Si levanto una mansión tan bonita de cinco, seis, siete pisos, ocho baños, siete recámaras. Y levanto una mansión. Pero al final de cuentas, la levanté sobre la casa de mi vecino. Un día va a llegar el vecino con las escrituras en su mano. ¿Sabes qué? Oye, discúlpame, pero fincaste en lugar ajeno. Esta es mi casa. Agarra tus cosas y vámonos de aquí. Con justa razón lo va a correr. Mis hermanos, ¿para qué invertir aquí en la tierra? ¿Quién es eterno aquí en la tierra? ¿Quién cree que va a ayudar a durar más de, póngale 120 años, 110 años? ¿Quién será eterno en esta tierra? Nadie, mis hermanos. Su morada eternal y mi morada eternal, ¿dónde es, hermanos? En los cielos. A menos los testigos de Jehová, ellos sí dicen que quedarán en la tierra. Pero está bien, no se preocupen. Ya les di la dirección de mi casa. Hay para que nos vayan a cuidar allá a nuestro perrito que dejamos ahí en Celaya. Ahí le echen comida y beber. Porque mi morada no es aquí. Mi morada está allá en los cielos. Allá con mi Salvador. Allí estaré por toda la eternidad. Allí estaré gozando por toda la eternidad. Será una bendición y un gran privilegio, mis hermanos. Estar ahí en los cielos. Pero no solamente eso, hermanos. Disfrutar de los cielos y las moradas eternas. Sino sobre todo, mis hermanos. Disfrutar del fruto eterno que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Aquí en la tierra simplemente es una oportunidad para invertir allá. Es una oportunidad para tener parte en diferentes ministerios, para poder gozar de los privilegios y de los galardones que se nos estarán dando allá en el cielo. De hecho, también lo menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 17. Pablo se los menciona a estas iglesias. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que quiera que me enriquezcan. No es que quiera que me den a mí. No es que quiera que me hagan a mí rico. No, sino es una oportunidad para que fruto abunde en su cuenta, para que gente sea salva y usted tenga parte en esa gente salva, para que un día lleguemos al cielo. Hermanos, imagínense esto nada más. Que usted llegue un día al cielo y llegue un paraguayito y le mueva sus vestiduras blancas y le diga, oye, oye, gracias. Entonces, si dijo, no te conozco, ¿quién eres? Tú no me conoces a mí, pero tú apoyas a un misionero para que me llevara el evangelio allá en el interior. Me predicó la palabra de Dios y ahora soy salvo. Ahora estoy disfrutando por toda la eternidad y no solamente yo, sino mi familia, sino mi hogar, mis papás, mis abuelitos. Todos estamos aquí en el cielo. Gracias por participar en la obra misionera. Mi hermano, qué privilegio, qué gozo ver en el cielo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Todo lo que hayamos invertido aquí en la tierra. Oh, mi hermano, tal vez más de alguno podrá llegar al cielo y ver los galardones que se le da a un hermano, a otro hermano. Y ahora sí vamos a decirle, Señor, déjame regresar a la tierra. Déjame invertir en misioneros, déjame tener parte de la obra misionera. Yo también quiero recibir de eso. Yo también quiero vivir allá. Yo también quiero tener esas moradas, pero será demasiado tarde y están en la presencia de Dios. ¿Por qué no ahorita, hermano? México está pasando por una tremenda bendición. México no es el mismo México de hace 30 o 40 años. Hermanos adultos, ¿recuerdan cómo era México algunos años? ¿Cómo se batallaba para el sustento diario? ¿Cómo era trabajar en el campo? Trabajar para tener un poquito para la semana, la raya que ahí poco salía. México hoy no es el mismo de hace 30 o 40 años. México tenía una gran bendición. México tiene trabajo, tiene inversión. Aprovechemos que ahorita en México hay oportunidad, mis hermanos, para participar en la obra misionera. ¿Para qué esperar después que se pase la bendición a México? ¿Para qué esperar que ya después no pasen misioneros? ¿Para qué esperar que, por cierto, mis hermanos, una oportunidad para participar o por qué deberíamos invertir en la obra misionera? Es porque nunca sabe uno quién o qué será su hijo o su hija que está usted, mi hermano o hermana. Tal vez ahorita podemos pensar, ¿para qué invierto en la obra misionera? No, hombre, los misioneros no me voy a desacompletar para mi semana. No voy a tener para mi chivo, para mi mandado. Está bien, bueno, no está bien, pero es su pensar, su decisión. ¿Pero qué cuando su hijo le diga, papá, quiero ser misionero? Que cuando su hija le diga, mamá, quiero ser esposa de un misionero. Que cuando sus hijos quieran decirle, papá, me quiero involucrar en la obra misionera. Ahí, ahora sí, hermanos, apoyen, iglesia, inviertan, iglesia, tengan parte. ¿Pero por qué no desde ahorita? Para que su familia vea las bendiciones de participar en la obra misionera. Para que sus hijos vean y juntos podamos gozarnos y regocijarnos de los frutos eternos que un día veremos allá en el cielo. Me hubiese gustado ver o que la Biblia hablara más de esas iglesias de Macedonia. ¿Qué pasó? ¿Cómo vivieron? O tal vez, ¿qué recibieron ahí en el cielo? Pero yo creo, mis hermanos, que esas iglesias en Macedonia recibieron galardones, recibieron premios ahí en el cielo. Estuvieron gozosos de haber invertido aquí en la tierra. A pesar de la tribulación o los problemas o la escasez, ellos pudieron disfrutar de lo eterno. Participar en la obra misionera, mis hermanos, es tan fácil. Una cosa es orando, otra cosa puede ser dando. Usted puede pensar, misionero, pero es que ¿cuánto me voy a dar a la obra misionera? ¿Me voy a despojar de mucho dinero? ¿Cuánto? No, mis hermanos, póngase a pensar. Si usted quisiera participar en la obra misionera, solamente que se propusiera ahorrar 25 pesos a la semana. ¿Cuánto cuesta una coca aquí en Ensenada, hermanos? Una coca de tres litros. ¿Cuánto? 45 pesos. 45, aquí está más barato, escucha, unas de 50. 45 pesos. Imagínense, hermanos, ¿cuántas cocas nos tomamos a la semana? ¿Cuántas? Una, dos. La risa de muchos ya me dio de qué pensar. Pero imagínense esto, simplemente con que ahorráramos lo de una coca. Sin tomar una coca una semana. Mis hermanos, matamos dos pájaros de un tiro. No, aprovechamos e invertimos en la obra misionera, participando con 25 pesos a la semana. Al mes son 100 pesos. Si cinco familias se propusieran 25 pesos, 500 pesos para salir al campo misionero. Y sobre todo, usted ya no batalla con piedras en el riñón, con azúcar alta, con tantos problemas que traen la coca. Ve, mis hermanos, que es una bendición apoyar la obra misionera. Se evita de muchos problemas físicos, el seguir invirtiendo y enriqueciendo a una empresa y un dueño. No, mis hermanos. Mejor usted y yo podamos un día disfrutar de todo lo que hayamos invertido aquí en la tierra. La misma Biblia nos lo menciona. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hortan. Si no hacéos tesoros en los cielos, allá es donde vale la pena invertir. Venga y disfrute de los privilegios de participar en la obra misionera. O si usted ya está participando en la obra misionera, regocíjese de los privilegios que usted y yo gozamos de participar en la obra misionera. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias. Gracias por lo que pudimos aprender en esta tarde. Gracias, mi Señor, por los privilegios que nos da a cada uno de nosotros de participar en la obra misionera. Sabemos, mi Señor, que usted hizo todo lo difícil al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias por aún darnos la oportunidad de invertir en eterno, de poder disfrutar de las almas salvas que un día veremos ahí en el cielo. Por favor, mi Señor, redargúe nuestros corazones. Si aún no tomamos la decisión de participar en la obra misionera y de gozar de estos privilegios, pues si ya lo hacemos, mi Señor, pero que le toques el corazón de alguna hermana, para que pueda disfrutar de los privilegios de algún otro lugar, de participar en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Costa Rica. Hay tantos lugares donde podemos disfrutar. Ver almas salvas, ver vidas transformadas, ver reos cambiados, ver niños en problemas siendo alcanzados con el Evangelio. Damas en casa, llorando porque no hay la solución. Qué privilegio será apoyar a un misionero para que llegue esa familia. Gente sea salva y ahora adoren y glorifiquen su nombre. Por favor, mi Señor, bendice las decisiones de esta noche. Así con sus ojos cerrados, rostro y ordinado, Pastor. Bien, en su nombre. Bueno, ¿por qué no tomo un tiempo para meditar aquí en el altar? Si el Señor le habló esta tarde, ¿por qué no viene? Mire, la desgracia más grande que pueda venir a su vida es usted no participar en la obra misionera. En un momento le voy a explicar por qué. Me tomo un tiempo para pedirle al Señor dirección, para arrepentirse, porque ha ignorado esta bendición de Dios. Porque ha jugado con Dios, le ha prometido. Acabamos de tener nuestra conferencia misionera, hermanos, y muchos de ustedes prometieron y ya se olvidaron. Padre Celestial, te damos gracias. Rogamos tu bendición, rogamos tu misericordia, Señor. Padre, gracias a aquellos que nos regocijamos, Señor, con lo que hemos escuchado. Pero, Señor, también te damos gracias por aquellos que no participan, para que sean compugidos en su corazón y sean traídos, Señor, a tu gracia. Y que también, Señor, les sea concedido el privilegio para que de corazón participen, Señor, y sigamos juntos como iglesia participando en esta obra misionera. Cuán importante el Señor se vuelve. Padre, en verdad te damos muchísimas gracias. Queremos ponernos en tus preciosas manos esta tarde. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por tus siervos, Señor. Te pedimos que suplicamos tu bendición. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.